Y está preparado acá hay un micrófono porque es el turno del stand-up en la noche. Hemos tenido de todo, la verdad, y falta muchísimo más. Vamos a presentar a nuestro primer incursionador. Martín Almeida, bienvenido. Fuerte el aplauso para Martín, el otro hombre de rublos. Ha llegado a la madrugada. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Hablar acá al micrófono. Muchas gracias. Y es complicado ser negro en este país, sí, en serio. Es muy difícil ser negro en este país porque hoy por hoy, sí, un negro, si quiere cruzar la calle de noche, sonriendo lo tiene que hacer, ¿entendés? Si ya te pasan por arriba. El único problema es que la gente como ustedes me pisa los dientes, pensando que se cruce el peatonal, ¿sí? ¿Salís a correr negrito? Obvio que sí. En traje y corbata. Porque con ropa deportiva caigo en cana seguro. Si no, ¿díganme ustedes un negro corriendo con ropa deportiva? ¿Qué? ¿Maratonista o chorro? Todos piensan lo mismo, chorro, chorro. Pero dicen, vos bajas, no vas a hacer que el negro te pegue un facaso, ¿sí? La verdad que, nada, es complicado porque la gente nos ve a los negros todos iguales. A todos iguales. Y hace que mi vida sea una mierda. Porque si yo salgo un día de lluvia, me cago mojando. Porque no puedo usar paraguas. No puedo usar paraguas porque si no, la gente deja de pedirme billutería, ¿entendés? Se complica, es muy difícil, es muy difícil. Pero nada, además de eso, fui analizando un poco la vida, un poco las cosas. Y me doy cuenta que vivimos en una sociedad que está súper acelerada. Estamos muy acelerados, ¿sí? Y muy dependientes de la tecnología. Y estaría bueno que bajemos un cambio y prestemos atención porque a veces nos perdemos cosas que están buenas que son copadas, ¿sí? Todos acá somos gente joven y tenemos WhatsApp, ¿no? Usamos WhatsApp. El otro día me pasó una situación muy loca. Estaba hablando por WhatsApp con un amigo y le digo lo siguiente. Che, boludo, ¿no sabés lo que me pasó? ¿Qué, negro? Estaba en un boliche y vi a la novia de Nico chapándose a otro flaco. ¡No, puta! ¿En serio? Sí, se estaba chapando a otro flaco y encima estaba contra la pared y lo estaba bulteando. Carita haciendo así. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Me agarra y me dice, pero, puta, ¿me está diciendo en serio? Sí, sí, lo vi a Nico ahí. No, yo le dije a Nico que ese piba no era para él, ¿sí? Ese piba no le va a querer. Es verdad, Nico es un boludo. Siempre le dije lo mismo. Sí, Nico es un tarado. Nico abandonó la charla de WhatsApp. Hay que prestar un poquito más de atención, ¿no? Hay que prestar un poco más de atención. Y nada, estas cosas me empiezan a afectar. Empiezo a ver un poco más la sociedad. Y empecé a vivir solo, ¿sí? Llegué a vivir solo. Estoy viviendo solo. Estoy muy contento. Estoy viviendo solo. Y, chicos, vivir solo es magia. Posta, vivir solo es magia. ¿Por qué? Porque cuando vivís solo te empezás a dar cuenta que hay palabras que antes no existían. ¿Sí? Por ejemplo, facturas, impuestos, BLE. Hambre. ¿Sí? No es que soy flaco porque sí, sino porque, bueno. Porque las cosas... Y me doy cuenta que hay inflación, loco. Hay inflación. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Pero quiero denunciar algo, chicos. La inflación es una enfermedad. La inflación produce sordera. Porque vieron que vas a un negocio. Hoy por hoy vas a un negocio y le preguntás. Che, discúlpame. ¿Cuánto está este par de zapatillas? Ese de ahí. 1.500 pesos. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué? No, es una situación media incómoda. Te tenés que hacer cargo. Y todo esto me hace pensar un poco más en mí. Me hace pensar un poco más en la religión. Y me doy cuenta que Dios, Dios es como la fábrica de bizcochitos Don Satur. Porque viste que cada tanto te deja pasar uno quemado en el medio, ¿no? Además, yo soy negro. Voy a la iglesia. La gente me mira y está esperando que yo cante. ¡Aleluya! 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 O sea, flaco, yo rezo igual que vos. Además, solo vine a limpiar el piso. No me molestes. En serio, tenés. Se complica. Así que nada. Muchas gracias. En serio. Viene el hombre de los rudos, ¿eh? Me gustó. Muchas gracias, Che. No, muchas gracias, querido. ¡Chem, damn, for one! ¡Chem, damn, for one! ¡Chem, damn, for one!